Bienvenidos de nuevo al programa de Dory ¿Dory? Dory Y bienvenidos aquí a Violet Violet No Violet, ¿qué vas a tocar? Lo sé, voy a hacer una música Oh, Violet, ¿no hablo español? Soy británica, soy de Londres Oh, London, oh, disculpa a ella Move Es que él no habla inglés It's not polite to sit down in the middle of when I'm playing Concert Ok, Violet, continúa Get off Violet, please, continue Thank you, Violet Thank you, Violet Do Watch To